En el vídeo de hoy voy a visitar a Bingo y a Bluey y me cuenta que Bluey lleva unos días desaparecida, así que vamos a intentar buscarla. Recuerda darle like, suscribirte y comentar la palabra SE BUSCA si quieres que siga subiendo más vídeos. La verdad es que voy a ir a ver a Bluey porque yo sé que los chicos pasan bastante, bastante, bastante tiempo con Bluey, pero yo la he visto súper, súper poquito y es más, hace días que ni los chicos me comentan nada de ella porque Masi, Mago, Pancry me hablan de las aventuras que tienen con Bluey, con Bingo, pero yo siempre me las pierdo, ¿eh? Jo, en verdad me da un poco de pena, pero bueno, vamos a ver si están en casa, yo también quiero jugar con ellas, a ver... Aquí, ¿habrá alguien en casa? Me ha llamado Timer, ¿será mi hermanita? ¡Hermanita! ¡Hola, amigo! Hola, Noa, pensaba que era mi hermanita, es que llevamos unos días buscándola y no aparece, no lo habrás visto tú por aquí, ¿verdad? No, yo es que quería... Ven, pasa, pasa, pasa para adentro. Yo quería, yo venía a jugar y estar con vosotras y que hacía días que nos veía. No, y nosotras igual hace tiempo, mi papá ha salido a buscar a mi hermanita Mayor Bluey porque hace unos días que no la encontramos. ¿Pero se ha perdido? Y no sabemos dónde está. Sí, está perdida y hemos puesto incluso, la policía lo sabe y todo, hay un cartel y no la encontramos. ¡Ay, no! No estresiste, no. Por favor, que la gente deje sus likes y se suscriba y comente la palabra Bluey para que encontremos a mi hermanita. Eso, eso, sí, pero no llores, venga, que todo el mundo va a dar muchos, muchos likes, no llores. ¡Ay, por favor! Cosita, no llores, a ver, abrazo, abrazo, abrazo. Un abracito, gracias. Oye, ¿y la policía no te ha dicho nada? ¿No sabe nada de dónde está? No, no me ha vuelto a decir nada, la verdad. Lo último que sé es que estaban poniendo carteles y eso, pero ya está. No sé nada más. Pues si quieres, vamos a comisaría y le preguntamos, ¿vale? Ay, vale, vale. A ver si saben algo nuevo. Vale, mi papá me ha dicho que me quedara en casa, pero imagino que le dará igual si salgo con una mayor. Yo creo que sí. A ver, si sales tú sola, no, pero si sales conmigo, sí. Pero eso sí, solo con gente que conozca, no puedes irte con gente que no conozca. Con desconocidos, no. Eso está claro, eso está claro. Con desconocidos, no. Y tú me voy contigo porque tú eres amiga de mago, del señor alcalde y del calvo también. Sí, aunque yo juego menos con vosotras. Es que no veo, ¿eh? Ya, no sé. Me han dicho que tú estás ocupada haciendo cosas también, subiendo vídeos y eso. A ver, ven por aquí. Dios sabe cuándo se encuentra. Es que de verdad... Señor policía. ¡Ay, mira el cartel! Hola, señor policía. Entonces, ya... Oh, mira, se busca. Perdida en Platanovilla. Me he perdido. Si ves con tanta comisaría. ¿Y no le he encontrado nada, señor? Pues escúcheme, la verdad es que no. Llevamos aquí buscándonos unos cuantos días y no ha habido nada de suerte. ¡Anda! Madre mía, mi hermanita. Sinceramente estamos muy preocupados y estamos consternados con esta pérdida. ¿Y no estará jugando al escondite? A ver, no diga pérdida, señor policía, porque seguro que está bien. A lo mejor... Sí, señor. Está jugando al escondite. Porque se ha perdido. Es una pérdida. Es una pérdida. Vale, vale. Vale, pero ¿y mi papá? ¿Mi papá? ¿Tú crees que la va a encontrar, señor policía? Porque hace unos días mi papá se fue y tampoco ha vuelto todavía. Imagino que la estará buscando por ahí. Claro, la está buscando. No te preocupes. Entonces, está saliendo absolutamente todo mal. Madre mía, ¿qué hacemos? Señor, señor. No, no se ponga tampoco así. Piensen positivo. Es usted el policía. Piensen positivo. Es que de verdad se pierden gente y yo quiero encontrarla. Si no hay suerte, mi labor es casi un poco inútil. Pobre policía. No se ponga mal. Seguro que la encontramos, señor policía. Sí, claro. Mucha suerte. Voy a seguir jugando al Candy Crush. Ah. ¿Cómo? Pero así no la va a encontrar, ¿eh? Pero el policía, entonces... No, ánimo, suerte y besitos para todos. Pero... Ah. Y amor. Ah, creo que... Bueno, adiós. Ah, creo que vamos a tener que seguir buscando nosotras, ¿eh? Sí, eso parece. Pero, oye, no, a una cosa. El policía ha dicho que le apenaba mucho no encontrar a la gente. Pero conforme lo ha dicho, se ha metido a jugar al Candy Crush. Mi mamá dice que ha llorado, ¿cómo se dice? Con lágrimas de... De croc... De crocodilo. De cocodrilo. Eso, eso. De cocodrilo. Como que son lágrimas de mentira. Eso, cuando yo lloro de mentira, mi mamá me lo dice. Y te dice, ¿esos son lágrimas de cocodrilo? Te dice así. Sí. Sí, es como si yo ahora me pongo... ¡Mi hermanita! ¡Mi hermanita! Y en realidad no estoy... A ver, que me da pena. Pero imagínate que no llorara. Pues sería mentira, ¿sabes? Ah. 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 ¡Pancri, Pancri! Señor Calvo. Espera. ¿Tú sabías algo de que Bluey está desaparecido? Ah, bueno, llevaba tiempo sin verla, pero no... Sí, sí, mira, mira. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¡Mira el cartel! ¡No, Bluey se ha perdido! ¡No! ¡No! Es más, acaba de pasar algo. Ven para decírtelo fuera de comisaría. Sí, ven, ven, Pancri. Ven aquí fuera. Ven, Calvo. Ah, vale, vale. Es que no sé a quién se estaba diciendo. Dime. Mira, el policía dice que está súper apenado por no encontrar a la gente y que ha estado buscando a Bluey. Y va y se pone a jugar al Candy Crush. Ah, bueno, pero es que claro, es que ha habido una actualización y ha habido nuevos niveles. Pues claro, es normal. Bueno, nos vas a ayudar, vamos a ver si encontramos a Bluey. Yo te ayudo, claro que sí. ¿Por dónde habéis buscado? Pues yo no he buscado todavía por ningún lado, pero ¿por dónde has buscado? Yo he buscado por toda la ciudad con mi papá, pero no lo hemos encontrado por toda, toda, toda la ciudad. Y por dónde no habéis buscado, a ver, vamos a ver. Por aquí está muy oscuro. A ver, pues mira, hemos llegado hasta el McDonald's y el cine, pero más allá no hemos mirado. A ver, pero hay... Claro, hay más carretera. Ven, ven, no te vayas. ¿Cómo? ¿Por dónde? Por ahí está mi casa y yo no he visto nada. Y ahí está la de la suscriptora y tampoco. Ay, por ahí no hemos mirado ahí arriba, pero no creo que esté por ahí arriba, la verdad. No creo que a la suscriptora tampoco le interese Bluey. Es que la suscriptora es muy rara y solo le interesa más. Bluey, Bluey, hermanita, estás aquí, Bluey, Bluey. No tiene pinta ni en la juguetería. Hola, hola, está Bluey aquí, mi hermanita. Ha venido aquí una perrita azul o no está mi hermanita. A ver, y si miramos a las afueras de la ciudad, entonces... Uy, uy, uy. Uy, perdona, señor Calvo, lo siento, ha sido sin querer te cerrar la puerta. ¿No habéis mirado a las afueras? No, a las afueras no hemos mirado, la verdad. Mira, ahí hay una carretera que va para allá y aquí también hay otra. Podemos mirar por ahí. Claro, vamos, claro que sí. Me da un poco de miedo de noche. ¿A ti no te da miedo, Bingo? A mí me da miedo, pero si voy con vosotros, me armo de valor para encontrar a mi hermanita... Vamos todos juntos, no te preocupes. Y aquí estoy yo, chicos. Vamos, Pancry, cualquier cosa nos protege. Confiad en mí, chicas. Confiad. Venga, vamos, seguidme. ¿Estáis viendo eso de ahí? Vamos. Espera, espera, espera. Pancry. Pancry, que hay gente. Le preguntamos... Oye, señor, usted ha visto... ¡Eh, no, no! No le pegue, no le pegue. ¿Por qué le está pegando a Bingo? Lo que tengo aquí. Oye, malvado. Malvado. ¡Eh! Mira, y hay más gente allí, entonces no son amigables, ¿eh? Pancry, Pancry, tú no tendrás más armas de esas para darnos. Venga, venga, toma, por aquí, por aquí. Venga, vamos. Oh. Oye, gracias también. Oye, ¿y si esa gente se ha llevado a Blue? ¡Puede ser, correo! Vamos, 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 vamos. Tú, tú. Hay mucha gente. ¡Eh, estoy viendo mucho movimiento! ¡Son un montones! Tú, 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 tú. ¿Estás intentando cantar una canción épica mientras acabamos con esta gente sospechosa? Sí, efectivamente. ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Dale, señor Calvo! ¡Dale, señor Calvo! ¡Dale, señor Calvo! ¡Dale, señor Calvo! ¿Por qué me pega? ¿Por qué le pega? ¡Dale, señor Calvo! ¡La emoción, la emoción! ¡Ay, sí! ¡Ay! A ver, con cuidado, ¿eh? Mirar si ves a más gente. ¡Ay, aquí, aquí, aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Cuidado, Bingo! ¡No te pongas para adelante! ¡Ya me da Palkyrie por ti! ¡Ahí hay otro, ahí hay otro! ¡Aquí también hay más! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Dale, dale, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que son un montones! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuántos señores malvados! ¡Cuidado, Bingo! ¡Ponte atrás, Bingo! ¡Ay, ay, ay! ¡Socorro, que me atacan! ¡Ay! ¿Estás bien, Bingo? ¿Bingo? ¿Dónde estás? ¿Bingo? Estoy bien, estoy bien. Me he quedado atrás, me he quedado atrás. Vale, uy. ¡Qué susto! Digo, ahora para perder también a Bingo. No, no, no. Ya estoy aquí. Vale, vale. ¿Veis a más gente? ¡Ay, hay un montón! ¡Pero hay un montón! ¿Es que son estas personas? Vale, en este lado, ¿no? Sí, no lo sé. Quedan como cuatro, así lo veo. Son solo cuatro. ¡Ay! Estoy viendo... Chicas, he visto algo. He visto algo que no me lo puedo creer. ¿Qué están viendo mis ojos? ¿El qué? ¿Majente de estos? No, 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 no. Algo más raro. Estos son los últimos, son los últimos. Ya, acaba con ellos, señor calvo. Vale, bien. ¿Qué es eso? Esta gente estaba protegiendo ese sitio. No sé, era su base o algo, ¿no? Sí. No sé, pero... Pero aquí... ¡Es mi hermanita! ¡Lui! ¡Lui! ¡Hermanita, hermanita! ¡Lui, ¿estás bien? Sí, yo estoy bien. ¿Por qué no iba a estar bien? Eh, ¿por qué no ibas a estar bien? Te estaba buscando todo el mundo. ¡Lui, mamita, estás bien! ¡Hemos estado muy preocupadas, hermanita! ¿Por qué estabais preocupados? Eh, porque pensábamos que te habías perdido, Vico. Digo, Blue... ¡Lui, hermanita! Llevamos mucho tiempo buscándote, hermanita. Y resulta que estabas aquí. ¿Qué estabas haciendo, hermanita? ¿Qué hacías? Es que estabas jugando a las acampadas. Hoy es mi última noche de acampadas. ¡Jijijiji! Anda, pero nos quedías muy preocupadas. A mí, a papá... ¡Ay, madre mía! Está toda la ciudad buscándote, Blue. Sí, hemos puesto carteles y todo, hermanita. Sí, hay carteles de ese book. O sea, de que estás perdida. ¡Oh, pues lo siento! Perdón, perdón. Perdón por asustaros. Yo solo estaba jugando. No te preocupes, no hay. Bueno, hermanita, no pasa nada. Yo jugaré contigo, pero es que te echas mucho de menos. Menos más que la gente de House of Light. Y también nos ayuda a encontrarte. Y el señor Calvo. Muchas gracias, Noah. El señor Calvo. Hemos acabado con gente rara que había ahí. No te han hecho nada, ¿no? No, aquí no ha venido nadie. Bueno, alguna mariposa y algún mosquito que hacía... Pero ya está. De mientras está todo bien. Que por cierto, Bingo, vamos a jugar juntas a las acampadas. Bien, sí, acampadas. A las acampadas. No, pero nos quedamos aquí, ¿no? Yo es que me da un poco de mal rollo los bichos. Bueno, pues yo me quedo que no quiero que se queden solos. ¿Te quedas tú con ella? Sí, pobrecita, sí. Vale, pues os quedáis todos aquí. Y bueno, oye, y si me quedo yo también. Es que ahora me da cosas que van. Pues quédate, quédate. ¡Venga, vamos! Pues nada, última noche de acampada con Pancry, con Bluey, con Bingo. ¡Qué bien! Hay muchos bichos. ¡Gracias por ver el video!